Esta noche Y de ese río que se alberga en tus entrañas Venga un torrente y se derrame en mi universo Hasta sentirme navegando entre tus aguas La corriente me arrastra hasta el final Y así después, con ese olor tan especial en el ambiente Junto a dormir tranquilos, solos tú y yo Entre tus brazos, dormir contigo Hasta el nuevo amanecer Y esta es la máxima banda y los máximos de Sinaloa Y llegar, y llegar hasta la selva de tu cuerpo Y explorar en el delta de tu río Y con tus aguas deliciosas y candentes Poco a poquito ir calmando está mi ser Y así después, con ese olor tan especial en el ambiente Junto a dormir tranquilos, solos tú y yo Entre tus brazos, entre tus brazos Y así después, con ese olor tan especial en el ambiente Y así después, con ese olor tan especial en el ambiente